No me queda más que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón